del Grupo Municipal Ciudadanos sobre remoción de miembro del grupo en el Consejo del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles y designación de nuevo representante. Señor secretario, ¿usted quería tomar la palabra antes de que votemos el punto? Sí, es que se ha emitido también un informe de urgencia, como no podía ser de otra forma, dado el carácter de la convocatoria de la sesión. Y, bueno, consta en el expediente si alguien quiere que lo lea y, si no, pues la conclusión es que se está de acuerdo con el cambio que se propone por el Grupo Ciudadanos en un órgano del ayuntamiento que pertenece a la Administración instrumental, no a la de Gobierno, y por ello no forma parte del núcleo de la función representativa del concejal y no tendría derecho la concejal no adscrita a estar en este órgano. El mismo artículo 12 de los estatutos prevé que los representantes puedan mocionar al representante cuando se den las circunstancias, en este caso, de pérdida de los motivos que indujeron a la designación como consejero. Muy bien. ¿Alguna intervención al segundo punto del orden del día? Nada, pues lo votamos. ¿Voto a favor? A favor, unanimidad. Se levanta la sesión.